No hay dudas, ok. ¿Está quedando? Ya. Como les había indicado, estábamos viendo lo que son adenomas funcionantes. ¿Ya? Ya. Dentro de los adenomas funcionantes, el adenoma funcionante que con mayor incidencia se tiene son los prolactinomas. ¿Ya? El prolactinoma va a ser un tumor benigno, es no canceroso, de la hipófisis, que va a producir la hormona prolactina. Entonces, esto va a ocasionar que haya sintomatología, aumento de prolactina en la sangre. Prolactina, ¿cuándo la tenemos aumentada? En estados fisiológicos, ¿ya? Entonces, ese tumor, al ser uno de los que tiene mayor incidencia, representa el 40% de los tumores, de los adenomas hipoficiales o tumores hipoficiales. Bueno, ya sabemos que hay los microprolactinomas y los macroprolactinomas o los gigantes prolactinomas. Y en su general, en un 64% son en mujeres, en varones también hay prolactina, va en mayor, en un 30%. Y bueno, al igual que en otros tumores funcionantes, es una tumoración, es una adenoma secretor de prolactina. Este está ubicado a nivel de la hipófisis. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber o no si es un tumor de la hipófisis? Haciendo una resonancia, ¿no? Y bueno, vamos a tener, como les digo, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un adenoma, tenemos que hacer el despistaje de todas las hormonas que se puedan secretar o que haya deficiencia de esta. Entonces, ¿cuál es la clínica que un paciente puede tener con una prolactina alta? Es la galastorrea, es secreción por las mamas. Hay disfunción, bueno, podemos sospechar en una disfunción hipotalámica hipoficial, es decir, que el paciente pueda tener alguna sintomatología, alguna deficiencia de la hormona. Bueno, el agrandamiento celular va a ser ya con la resonancia. Disfunción gonadal inexplicable, es decir, hay disminución del tamaño de los escículos de los ovarios. Hay amenorrea, es común en las mujeres que vienen a la consulta. Sterilidad en varones y mujeres, disminución del libro y impotencia. Entonces, ya todos sabemos que la prolactina se secreta en la glándula pituitaria y en estado fisiológico se va a encontrar en el posparto para secreción de leche en las mujeres. Entonces, en un estadio fisiológico, sí, incluso en el embarazo podemos encontrar un incremento de la prolactina. Pero cuando no hay embarazo, no hay prolactina y no hay un estado de puerperio, esto no puede, digamos, no puede haber una secreción de algún líquido por las mamas. En algunos casos, los pacientes no vienen a la consulta por la secreción en las mamas, sobre todo en los varones. Todavía ya no he visto un varón que tenga secreción por la mamas. A pesar que tenga un prolactina, a veces vienen por disminución de los campos visuales, a veces vienen por cefaleas, ¿ya? Entonces, eso también es parte de la clínica. La galactorrea va a ser en aquellos pacientes o mujeres que espontáneamente tienen secreción de cualquier líquido, ¿ya? Esto puede ser transitorio o puede ser intermitente. ¿Qué más? Y, bueno, en cuanto a la disfunción con anal, tanto en mujeres y en hombres, bueno, también van a producir esterilidad. Y en las mujeres, en un elevado porcentaje, un 80 o 90%, esos pacientes pueden tener amenorrhea, oligomenorrhea, no ovulación y esterilidad. Es por eso cuando una, las mujeres quieren entrar o quieren ir a hacer un tratamiento de fertilidad, tenemos que tamizar estas hormonas, ¿ya? Es también en hombres. En los hombres hay lo que es disminución del lípido. Entonces, en estos pacientes, y también causa la esterilidad, ¿no? En estos pacientes se tiene que dosar prolactina. No siempre la mujer es la que, digamos, en un problema de fertilidad es la que tiene el problema. También son los varones, ¿ya? Entonces, en las mujeres, esta disfunción con anal se va a deberse porque hay una interferencia en el eje hipotálamo hipófiso con anal por esta hiperprolactinemia que está existiendo. En estos casos, hay una disminución de los esteroides, esto es por la hiperprolactinemia. Entonces, la prolactina lo que va a hacer, va a ser inhibir la secreción pulsátil de LH y FSH. Y por lo cual, en algunos casos, hay un aumento de lo que es la secreción de LH en la mitad del ciclo menstrual. Por lo cual, digamos, esto, digamos, se va a llegar a una ovulación adecuada, va a haber una anovulación. ¿Ya? Entonces, lo que también va a pasar en las mujeres que tienen hiperprolactinemia por la deficiencia de estrógeno que hay, va a acompañarse con otras molestias, sobre todo en lo que es la disminución de la lubricación vaginal, por eso que hay disminución de libido en estos pacientes. Y en algunos casos, las pacientes también van a tener disminución de la masa ósea, es decir, que pueden tener osteoporosis. Es por eso la importancia del tratamiento de un prolactinoma. En los hombres, como les mencioné, se hace el diagnóstico cuando hay cefalea, deterioro de la visión, hay baja, no es disminución de los campos visuales, el paciente no va a haber. Y también va a haber una disminución de la testosterona, por lo cual estos pacientes van a tener, y lo que les mencioné, van a tener infertilidad, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Todos los, algunos medicamentos que pueden producir una hiperprolactinemia. Bueno, en estados fisiológicos les he mencionado que el embarazo, los puérperas, pueden tener elevadas concentraciones de prolactina, ¿ya? Y también hay algunos medicamentos que nos van a producir el aumento de la prolactina. Ejemplo, aquellos fármacos que son utilizados en la parte psiquiátrica, como la sertralina, la mitriptilina, también puede tener lo que es la marranitilina, la metocopramida, todo un montón de medicamentos. Sin embargo, cuando hay la prolactina se eleva por los medicamentos, las concentraciones no son muchas, ¿ya? Hay, digamos, los valores generalmente van de prolactina normal de 10 a 30. Entonces, cuando va de 40 o de 50 a 100, podemos decir que es por un fármaco o podemos pensar en un microprolactinoma. Sin embargo, si la paciente tiene mayor de 100 nanogramos ML, ya tenemos que pensar que puede ser una masa más grande, es decir, un adenoma o un macroadenoma. Bueno, les mencioné, las fisiológicas son el embarazo, lactancia, el estrés, el sueño, relaciones sexuales, ejercicio. Es por eso cuando a los pacientes se les manda para realizarse la prueba de la prolactina, tenemos que decirle que no tenga relaciones sexuales una noche anterior, vaya al examen sin hacer ningún tipo de ejercicio, vaya tranquilo. Y lo que solicitamos nosotros, bueno, ya vamos a ver después, ¿no? Es el pool de prolactina. En caso de otros tumores que podrían producir una hiperprolactinema, está... Bueno, están los clano de faringiomas, perdón. Meningiomas, el germinoma, tumores hipoficiarios, el prolactinoma, adenoma pluriormonal, es decir, que un adenoma puede hacer que traje H, son mixtos. Los quistes de Reckl, enfermedades granulomatosas, en algunos casos, algunos tratamientos quirúrgicos o cuando haya sección de tallo hipoficial, nos puede producir hiperprolactinema. Algunas enfermedades sistémicas, bueno, que son raras, que producen hiperprolactinemia, pero para que ustedes tengan conocimiento, es el herpes zóster, los traumas neurogénicos, fallas renales crónicas, hepatitis crónica o una cirrosis hepática, las epilepsias y la enfermedad de Parkinson también nos pueden producir una hiperprolactinemia. Y dentro de los casos de enfermedades endocrinológicas, está lo que es el hipotiroidismo. Y el síndrome de olvario poliquístico nos puede dar una hiperprolactinemia. Ojo, es diferente a prolactinemia. Y los medicamentos que nos pueden producir hiperprolactinemia es anticonvulsivantes, los antidespresivos, antihistamínicos, anti-hipertensivos, agonistas colinérgicos, reductores de catecolamidas, individuos de la síntesis de dopamina. Bloqueadores de los receptores de dopamina. Pues todos aquellos farmacos que vayan con lo que es la parte psiquiátrica. Y dentro de los estrógenos tenemos los anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal. Dentro de los anabólicos tenemos, perdón, de los andrógenos, anabólicos, terapia de reemplazo hormonal, neuropépticos, antipsicóticos. Ay, perdón, me está donde me sueño. Ya, entonces todos estos medicamentos antes, digamos, de ver una hiperprolactinemia, tenemos que descartar que tome estos medicamentos. Para hacer el pool de prolactina, el paciente tiene que estar sin medicamento. Ya, bueno, ahora va a resultar difícil si el paciente está tomando medicamento y suspenderle al paciente para la convulsión, no le podemos quitar los medicamentos. Entonces, la evaluación de un paciente con prolactinemia 1 está en la evaluación de los resultados de prolactina. Como les mencioné, se pide un pool de prolactina. Hay que excluir las otras causas de hiperprolactinemia y, bueno, hay que realizar cuando ya nosotros pensamos que no es farmacológico, no es el estrés, no es fisiológico, pensamos en una prolactinoma. Entonces, ahí solicitamos lo que es una resonancia magnética nuclear. En aquellos pacientes que ya nosotros sospechamos de un prolactinoma, solicitamos en algunos casos lo que es la FSH, LH y el estradiol, ¿no? Para ver la función gonadal. Bueno, luego de descartar, digamos, cualquiera de estas cinco situaciones en las cuales la prolactinemia está alta, vamos a ver si toma o no toma medicación. Y, bueno, en las mujeres con amenorrea hay que hacer una prueba de embarazo. Ojo, siempre tienen que hacer una prueba de embarazo. Porque en algunos casos ha pasado que, digamos, sí, me sale secreción de algún líquido en la mano. Sin embargo, la señora dice, no, mi menstruación hace hace dos días. Le tomas el examen de con HGH, no es HGH, es de gonadalotropina colónica y sale positivo. Y decimos, no, pero si usted dice que no estaba, se va a venir a arreglar hace dos días y estaba embarazada. Y luego ya vamos a presentar la prolactina, las gonadalotropinas, para ver si no hay disfunción. A las pruebas de la tiroides, ya que el hipotiroidismo no puede producir una hiperprolactinemia. Y testosterona libre en pacientes barrones, en aquellos que sobre todo, ¿no? Que haya una disminución del líquido. Y como han visto pacientes que tienen disfunción hepática o disfunción renal, pueden hacer hiperprolactinemia, entonces también hay que descartar eso. Aquí si bien menciona cuando hay concentraciones más de 200 a 300 nanohemiles, en algunos casos se puede diagnosticar prolactinoma, sin embargo, con menos, con 100, 180, podemos ya hacer el diagnóstico. Sobre todo cuando es microadenomas, ¿ya? Entonces ahí pedimos la resonancia magnética. En caso de los pacientes con hiperprolactinemia leve, como les mencioné, va de 90 a 100, podemos pensar que sean unos microadenomas secretarios de prolactinemia. Microadenomas, ¿ya? Macroadenomas hemos dicho cuando a veces está más de 100. Y en la resonancia magnética, ese es el estudio de imagen que se pide. Pedimos resonancia magnética de hipófisis o de psíquia turca. Esta tiene que ser con contraste con gadolínea, ¿no? Y ahí nos va a decir cuánto es el tamaño del tumor. Entonces, bueno, aquí hay un alogarismo. Si hay una hiperprolactinemia menor a 200, podemos pensar en un adenómano funcionante. O podemos descartar, digamos, otras causas secundarias, ¿no? Las que hemos visto. Nos podrían producir una elevación de la prolactinemia. Entonces, si una prolactina a nosotros nos sale mayor a 200, podemos pensar en un prolactinoma, un macroprolactinoma. Pedimos la resonancia de hipófisis para ver si hay un micro o un macroprolactinoma, ¿ya? Y vamos al tratamiento farmacológico. He hecho el diagnóstico y nosotros vemos que es un macroaenoma, es decir, más de un centímetro. Hay compromisos de campos visuales o hay una apoplegia hipofisiaria. Estos pacientes tienen que ir a cirugía, ¿ya? El tratamiento de elección, el primero que se realiza es el tratamiento médico, ¿ya? ¿Qué medicamentos utilizamos? Utilizamos los agonistas dopaminérgicos. En este caso, lo que tenemos que realizar con este tratamiento es disminuir las concentraciones de prolactina, por lo cual va a revertir la clínica. Hay que disminuir el tamaño del tumor, hay que restaurar las disfunciones, la función gonadal. Y si hay déficit de algunas hormonas por el aplazamiento, digamos, o por el tumor presiona a los otros grupos de células, hay que hacer el reemplazo. Y luego es prevenir la recurrencia y progresión tumoral. Estos tumores no son malignos, pero en muchos casos se ha visto que sí no son recurrentes y agresivos. El tratamiento médico es de elección en lo primero que se da en la cabergolina y empezamos con 0.25 a 0.5 miligramos por semana, ojo, por semana. No es cada día, cada dos de horas, no, por semana. Y de acuerdo a eso vamos titulando nosotros la dosis de cabergolina que va a utilizar el paciente. Puede ser dos veces a semana, tres veces a semana, pero generalmente se empieza con 0.5 miligramos por semana. Otros agonistas tenemos la bromocriptina, la quinogolina, la lisurida y la pergolida, ¿no? Tenemos la bromocriptina, que es una eficacia del 80-90%, es la que se tiene más experiencia. Sin embargo, lo que usamos actualmente es la prolactina. No, la cabergolina. La cabergolina, entonces se usa 0.5 en semana, pero se va titulando. Al igual que hemos visto en otros tipos de tumoraciones o manejo endocrinológico, la dosis se titula para cada paciente. Entonces, ¿en quiénes vamos a dar cabergolina, bromocriptina? Si es microenoma, sí o sí tenemos que darle cabergolina, sí o sí. Y todos esos pacientes con microenomas responden a la cabergolina en un 90%. Son raros que, digamos, puedan crecer o hacerse, digamos, agresivos. Y, bueno, en algunos casos, puede, digamos, ese tumor puede ser, digamos, de cuidado cuando la paciente se embaraza. No puede embarazarse una paciente, pues, tener un prolactinoma. Porque va, digamos, riesgo-beneficio para el feto, muchas veces se le da a la madre la cabergolina. Lo ideal es que ella no tenga, digamos, tenga ya resuelto el prolactinoma, ¿no? En cambio, en los macroenomas, nosotros damos la prueba de la cabergolina para controlar la hiperprolactinemia y así el tamaño, ¿ya? En algunos casos, cuando ya iniciamos con la cabergolina, las pacientes regulan la menstruación. Vuelven a ovular las pacientes y muchas quedan embarazadas. Solamente por la disminución de la reducción de la prolactina. Sin embargo, en los pacientes que van a presentar compromiso de campos visuales, es decir, que haya un, a ver, a ver, ¿cómo explico? Que haya un compromiso visual y hay gasefalea. Entonces, antes que el tratamiento con cabergolina, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? El tratamiento es quirúrgico. Bueno, sin embargo, si, como acá lo menciona, ¿no? Si la prolactina se ha normalizado y la función sexual se restaura y hay una disminución tumoral, pues nosotros vamos a continuar con el tratamiento que es la cabergolina y la monitorización con tomografía se va a hacerse cada año. No es cada seis meses, cada cuatro meses. La resonancia, perdón, es cada año, ¿ya? Para ver si ha disminuido o no ha disminuido el tamaño del tumor. Y el tratamiento quirúrgico es cuando nosotros vemos, como les mencioné antes, que haya un compromiso de carmas ópticos, que el tumor, digamos, comprometa senos petrosos o se vaya más allá. Entonces, en esos casos sí tenemos que hacer la cirugía. La cirugía, como en otros tumores, es una cirugía transesfenoidal por la nariz, ¿ya? Entonces, es terapia de recuperación, se lamentan dos, tres días segundos y se van a la casa después de la cirugía. Radioterapia, la radioterapia la vamos a hacer cuando son adenomas residivantes, bueno, y que persiste la hiperprolactinemia. Y después de una cirugía, ¿no? La secreción de prolactinemia sigue alta, entonces, en los pacientes, sí, la indicación es radioterapia. Bueno, no hay mucha diferencia, bueno, acá lo hemos mencionado, que hay microenomas y macroenomas para la selección de la terapia. Pero sea micro, sea macro, el tratamiento inicial es la prolactina. Si vemos que hay compromiso de guiasma óptico, campos visuales, esa sí es quirúrgica. Bueno, lo que queremos es conservar la visión del paciente, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Entonces, como no hay dudas, preguntaré. A ver, ¿quién quiere participar? Todos, ahorita voy a empezar a ver los que se han salido. Jonathan Ardiles. Jonathan, ¿estás ahí? Claro, cuando empiezo a preguntar, nadie. ¿Alguna duda? Ay, esto ahora me da sueño, chicos. No, párense. Cinco minutitos voy a parar, ¿no? Porque si no, me va a dar sueño. No. Cinco minutos, cinco minutos. Vamos a ver. Gracias. 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 La hipófisis aproximadamente es de 0.5 gramos 500 miligramos entonces un poquito más aumenta es 1.33 gramos y al aumentar el tamaño de la hipófisis va a necesitar mayor irrigación ya mayor perfusión por lo cual también como va a llegar mayor oxígeno mayores nutrientes a lo que es la grándula de la hipófisis sin embargo cuando no hay una buena atención de parto digamos hay una hemorragia a mayor a 700 cc lo que va a producir en hipófisis va a ser una vasoconstricción hipotalámica hipoficiaria por lo cual a ver esa hemorragia ese cambio digamos brusco de de flujo sanguíneo va a ser va a producirse una isquemia y necrosis a nivel de la grándula de la hipófisis por lo cual a ver necrosis de la hipófisis se va a evidenciarse que va a afectar varios grupos celulares como son las células, las corticotropas, las autotropas, las tirotropas y por lo cual el paciente va a quedar en un hipotitorismo y eso se le conoce como síndrome de Shih esto es una glándula normal ustedes ven en el embarazo hasta aumenta un 33% y después del embarazo digamos si hay una necrosis en estos casos puede quedarnos una cicatriz o hay necrosis entonces en estos pacientes no va digamos si hay una necrosis de hipófisis lo primero que uno se puede dar cuenta si hay o no hay un shiha es con la que la mamá no va a dar de lastar ese chiquito ya no va a dar de lastar realmente pasa esto ya sale el recién nacido hacen el contacto como le dicen contacto precoz madre hijo contacto precoz se le dice si no me equivoco y el niño comienza a lastar sin embargo en este caso no va a haber secreción porque porque no va a haber prolactina ya va a haber disminución de la CTH va a haber una insuficiencia adrenal va a haber una deficiencia de TSH lo cual va a producir un hipotiroidismo secundario y en algunos casos también va a haber una disminución de la FSH-LH produciendo un hipogonadismo el diagnóstico de un shiha al inicio al instante es por la falta de la lactancia sin embargo hay casos de que los pacientes supuestamente han lactado loco muchas veces no se da y cuando llegan a la consulta las pacientes bueno tiene las características clínicas de una insuficiencia adrenal de un cuchillo perdón una insuficiencia adrenal de un hipotiroidismo toda la clínica y lo otro es digamos a nivel bueno no han vuelto a quedar embarazadas después del último parto no tienen vellos en las axilas genitales ya se ve no cuando es un shiha porque ya pérdida de todas las hormonas entonces cuáles son las hormonas que se van a ver afectadas la CTH la TCH la LH y FSH entonces de acuerdo a esto es en mujeres posparto cuya que en el examen venga en niños se da shihana si ustedes me pongan sí entonces vamos a ver que la deficiencia digamos de estas hormonas ya habíamos visto va a producirnos un pan hipopititarismo cuáles son las características digamos de los pacientes en la clínica uno es la lactancia no hay lactancia y bueno en qué nos podemos basar también si es un shiha o no en los antecedentes decimos señora usted ha sangrado mucho en su parto y te dice sí sí he sangrado alto y si te dice me han puesto dos unidades de sangre porque ha perdido más no ha tenido la lactancia hay amenorrea secundaria dice después de que he dado a luz nunca más se vuelve a menstruarse hay hipopigmentación por la insuficiencia adrenal hay caída de cabello hay de la axila y de los genos genitales eso por un hipogonadismo hay signos de envejecimiento prematuro y esto es por el hipogonadismo hay astenia, debilidad, piel seca en algunos casos cuando es completo puede haber una diabetes insípida claramente no va con eso hay cambios de la composición corporal porque en algunas pacientes la GH la hormona de crecimiento también va a estar disminuida ahí puede haber anemia y pancitopenia la anemia la podemos tener por la insuficiencia adrenal y también por el hipotiroidismo hipotensión y shock y bueno en algunos casos ahí la silla va turca vacía cuando se le pide una resonancia magnética de hipófisis dentro de lo que se ha visto en algunos casos que exigen va relacionado con unas anomalías hematológicas va la anemia la pancitopenia la trombocitopenia el tiempo de protombina y el tiempo parcial de tromboplastina se ven reducidos hay niveles altos de fibrinógeno y dimeodem hay deficiencia en algunos casos de adquirida de los factores 8 y de los factores bombilebral de los factores de coagulación y en algunos casos puede haber un aumento de las funciones genéticas trombofílicas entonces esto nos tenemos que buscar en un paciente con shiha o cuando sospechamos de un shiha diagnóstico cómo se hace al igual que en otras enfermedades de la hipófisis que hacemos pedimos hormonas pedimos todos los basales TSH, FSH, LH, GH, ACTH bueno acá menciona que podemos hacer la prueba de tolerancia a la insulina esto es una prueba inducida por insulina a la hipoglicemia lo cual va a ser digamos lo que queremos en este caso es una respuesta del cortisol al poner la insulina sabemos que el cortisol es una hormona controlreguladora entonces si yo le pongo insulina que me va a bajar la glucosa el cortisol lo que debe hacer es secretarse para producir la estimulación de la secreción de la gluconeogénesis y producción más de glucosa sin embargo cuando una insuficiencia no va a producirse eso no hay cortisol la prueba con clonidina o con arginina eso es para hacer deficiencia de hormona de crecimiento pero también podemos pedir hormona de crecimiento y hormona de crecimiento post ejercicio así como la prueba con clonidina o arginina para ver lo que es la TSH vamos a pedir lo que bueno el eje tirotropo pedimos TSH y T4 libre y bueno y nos vamos a ver si hay un hipotiroidismo secundario en caso de una deficiencia de endocórtico trompa pedimos cortisol y por lo que le dice el test de hipoglicemia con insulina y lo otro que vamos a ver en una resonancia es la silla de turca vacía en algunos casos se ha visto que un 70% de estos pacientes pueden presentar silla de turca vacía esta es la silla turca y acá no hay realidad de norma perdón la hipófisis cero hipófisis entonces tenemos que tener criterios para hacer el diagnóstico de shiha tenemos primero la hemorragia postparto si esta paciente está en shock ha estado en hipotensión y si ha recibido alguna transfusión de sangre hay que preguntar si ha amamantado o no ha amamantado a su hijo después del parto y si ahora presenta irregulares no en la menstruación el diagnóstico diferencial se hace con las otras causas de un hipopitarismo o de un hipopitarismo como puede ser infiltrativo pueden ser tumoraciones pueden ser drogas metástasis ¿no? en este caso tenemos la hipofisitis linfositaria es un proceso autoinmune de la glándula hipofisiaria generalmente va a afectar un 70% a las mujeres en el embarazo y también hasta en el perperio entonces ¿cuál es la diferencia entre un shiha y una hipofisitis linfositaria? es que en la hipofisitis linfositaria no hay antecedentes de postparto ¿no? lo otro a nivel de la imagen es que en el síndrome de shiha en algunos casos hay cierto o así y en el otro va a haber un agrandamiento hipofisitario y en la clínica en una hipofisitis linfositaria hay una instalación rápida en cambio en el síndrome de shiha es en años no es que ah ya de acá la paciente nos ha dicho que tiene hemorragia ni siquiera porque ustedes salen las partes de las cuerpas ni siquiera muchas veces van a sus controles entonces cuando ya nos damos cuenta cuando ya ha pasado años ya paciente digamos tiene características su clínica de un hipotiroidismo o una insuficiencia adrenal tratamiento que damos tratando para shiha damos todas las hormonas que están con insuficiencia le falta ayuda TCH baja y un T4 bajo damos levotiroxina si tenemos un cortisol bajo lo que damos es presnisona si hay deficiencia de hormona de crecimiento lo que damos que es hormona de crecimiento si nosotros digamos cuando hay una deficiencia de ACTH lo que nosotros damos es hidrocortisona o presnisona en niños damos hidrocortisona pero en niños no hay shiha y he dicho es en adultos entonces la hidrocortisona o por una prendisona esto es para reemplazar lo que es el corticoide en caso de una deficiencia de TCH damos levotiroxina a las dosis que les he mencionado antes 1.6 kg peso y el control es en un mes para ver si la reemplazo es adecuado cuando hay deficiencia de ADLH y FSH lo que vamos a hacer en los pacientes es podemos dar un progestágeno más un estrógeno pero lo que sí va a pasar que esta paciente no se va a poder volver a embarazar no va a embarazarse y bueno así de cortito es el shiha alguna pregunta vamos a ver que acá me deja preguntitas vamos a ver vamos a ver vamos a ver doctora una pregunta doctora una pregunta ¿me escucha? si paola doctora hay otro tratamiento alternativo aparte de la ligotiroxina ¿cuál sería doctora? no hay otro no hay otro de forma oral no hay porque le puedan la podemos darle T3 sin embargo eso hay bien dovenoso y un paciente no va a estar pinchando bien dovenoso bueno en Perú no hay no hay otra alternativa que darle la ligotiroxina aquí hay miles de marcas sí porque tienen que darle la ligotiroxina también tienen que darle la ligotiroxina no hay otro ¿ya? está bien doctora gracias muy bien paola ¿alguna otra pregunta? para María Concepción dime sí doctora en lo que acaba de mencionar este es que la paciente en caso de que sea mujer ¿nunca más se va a volver a embarazar o nunca se puede embarazar? ¿nunca se va a volver a embarazar? ¿que puede embarazarse? sí puede embarazarse pero eso tendríamos que darle tendríamos que darle hormona liberadora de gonadotropinas para que estén muy buenos pero su hipófisis va a estar mal no va a haber LH y FSH ustedes saben que la FSH y la LH participan en lo que es el psicomestrual la ovulación entonces que se vuelve a embarazar no se vuelve a embarazar que sí puede embarazarse sí puede pero con todo ese tratamiento pero así de forma digamos de la naturaleza y todo eso no tendría que ser con puede embarazarse por pero eso va a ser con medicación ¿no? en caso tuviese digamos inseminar no fertilización in vitro ¿ya? o vientre subrogado ¿no? al igual que un hombre un varón o que tenga digamos un un hipogonadismo eh secundario perdón un hipogonadismo hipergonadotrofe igual ¿ya? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿priné? preguntas ¿cuál es la incidencia de de este síndrome de Sheehan? uno en mil uno en mil cuerpos bueno incluso ahora diría más ¿no? uno en diez mil porque ya como les mencioné todos los partos la mayoría de los partos son institucionales solo creo que la eva luna y el camino andan en su casa creo pero los demás eh son institucionales entonces si hay un buen manejo del del parto cuando entonces van a cuando van a ir al hospital a hacer el internado cuando el tiempo se cuenta digamos no puede estar esperar 24 horas va a dar un trabajo expulso un periodo expulsivo del feto y el y ¿cómo se le dice al periodo cuando no? como le dicen a ver eh expulsivo se le dice cuando sale el bebé el periodo cuando sale la placenta ¿cómo se le dice? ya me olvidé alumbramiento doctora exacto alumbramiento son treinta minutos ya entonces no se esperan mucho si más de treinta minutos pasa ya puede haber una hemorragia postparto entonces todos los tiempos son controlados doctora esmeralda y ¿qué pasa? y es que bueno se dice que es después de muchos años ¿verdad? y la paciente se coloca algún método anticonceptivo ¿sucede algo o nada? eh no se va a colocar porque la paciente no va a menstruar no menstrua porque hay un hipogonadismo no hay LH no hay FSH no va a menstruar tú le vas a poner ¿señora menstrua? no te va a decir feliz va a estar haciendo su menstruación por eso no se embarace y si ya se hace poner método eh bueno digamos lo que nos va a ayudarnos esto los estrógenos y el progestágeno que se pueda ponerse la señora es para ustedes saben que las gonadotropinas son tienen protección cardiovascular en las mujeres ¿verdad? y también lo que es la osteoporosis porque estas pacientes van a pueden llegar a una osteoporosis prematura en sí ellas ya han llegado digamos a una menopausia ¿no? están en una menopausia temprana a la edad digamos 30 años 20 años pasa eso ¿alguna duda más? doctora el promedio de vida de este tipo de pacientes ah si se detecta a tiempo si te escucho María si se digamos cuando se hace el diagnóstico vive es normal puede vivir sin yo te escucho María Concepción si se si se hace un buen diagnóstico la paciente digamos eh recibe la medicación puede vivir 100 años ¿no? eso no hay problema ah si la la paciente está postparto eh ha hecho un shiha y tiene una crisis adrenal eh sobre todo la crisis adrenal lo que la va a matar es la crisis adrenal porque si es eh que le falta TCH todavía tiene reserva hasta dos meses eh que le el LHGH no no es indispensable la hormona de crecimiento tampoco es indispensable la prolactina bueno en el bebé sí ¿no? para que lacte pero lo lo que sí digamos si no se hace el diagnóstico temprano la crisis adrenal eso la puede matar por lo demás no pues si se hace el diagnóstico normal la paciente vive mil años alguna duda más para hacer el último tema de la noche antes de que me duerma da sueño esto ahora da sueño yo creo que debemos de clase a las 5 de la mañana de 5 a 7 pero también da sueño ¿no? bueno ya el siguiente semestre de la presidencial ya saben si es presidencial el próximo semestre no doctorita no nos confirman nada triste nuestra vida pero ir hasta Coreana creo que ya no quieren ir a estar doctora la universidad cuando tienen que pagar nuestras gracias mentira eh no pues ir hasta Coreana ustedes deben hacer acá por un servicio centro ahí deben tener la facultad hacer ir hasta ahí es lejos y regresar es un día pero las prácticas hospitalarias ya deberían hacerlo ya lo otro es en estos días ya lo voy a hacer cuando va a hacer el examen hay un tema más lo que es amenorrea y con eso terminamos el tercer módulo lea doctorita disculpe acerca de eso este no sé si el doctor gamarra le haya dicho este algo del examen sí en esto a fines de mayo a fines de mayo porque estábamos pensando este con la otra delegada bueno con los tres delegados que podría ser tal vez el 21 pero o sea como falta un tema todavía por eso le preguntaba un tema no 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 falta un tema será el 28 mejor estudien 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 pequeños ahí sí ese es el último que digamos que les puede ayudar si eso desaprueba ya de una vez nos veremos al próximo al próximo semestre y cómo va a ser presencial con muchas más razones vamos a ver entonces doctorita sería el 28 más o menos lo voy a coordinar bien con el doctor ya bien doctorita muchas gracias 21 no creo que sea muy temprano al doctor dice que me faltaría un tema ya otro tema es la apoplejia hipoficiaria la apoplejia hipoficiaria es un síndrome síndrome significa signos y síntomas que es una emergencia endocrinológica y es una emergencia neuro neuro quirúrgica ya esto se va a producirse porque va a haber un infarto a ver necrosis o puede haber hemorragia o puede ser el mixto infarto hemorragico a nivel de un adenoma hipoficial es decir tenemos nuestro adenoma acá ven el adenoma verdad a este adenoma así piña la paciente o el paciente este adenoma digamos sea funcionante o no funcionante pases hay necrosis o se produce una hemorragia o ambas no y bueno si se produce hemorragia y se produce lo que es infarto que va a haber también va a haber un pan hipopitarismo en algunos casos o puede ser un hipopitarismo entonces esto se como se considera o como se hace el diagnóstico esto se va a considerar si va a aparecer estos estos síntomas dentro de las 24 horas o 48 horas de manera brusca ya no es insidio sino es brusca y como les mencioné no es una es una urgencia neuroendocrinológica en algunos casos puede haber una forma subaguda pero generalmente son agudas y en algún bueno las causas de esta apoplejía pueden ser varias puede ser la presión alta puede ser que haya pacientes con tumores pacientes que haya con anticoagón con trastornos de anticoagulación tratamientos dopaminérgicos y más se va a darse en pacientes en la quinta y sexta década según la literatura dice que se produce más en pacientes que tienen acromegalia gh y los que tengan pacientes con cuchín ¿ya? entonces ¿cómo pasa? entonces es un es va a pasar uno va a haber una oclusión vascular por el crecimiento tumoral hay una reducción del flujo sanguíneo y va a haber la formación de vasos sanguíneos anormales ¿no? por lo cual puede haber una hemorragia acá este es la hipófisis bonita ¿sí? pero en estos casos puede haber esa complemento una hemorragia por esto ¿no? porque hay una oclusión vascular de crecimiento o hay necrosis hay una reducción del flujo sanguíneo o puede haber una formación de vasos anormales en casos de pacientes con hipertensión ¿no? estas células tumorales hipoficiales sean funcionantes o no funcionantes son sensibles ¿no? de lo que es la privación energética por cuatro mecanismos uno es disminución del flujo sanguíneo el otro es aumento del flujo sanguíneo y en este caso también por la estimulación hipoficial y debido a coagulopatías ¿no? ¿cuál es la clínica? ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de una proplegia hipoficial? lo primero cefalea sí, brusca brusca es de instalación brusca y muchas veces se acompaña de vómitos por el que se puede confundir o puede ser puede ser como una encefalitis bueno en sí también es una encefalitis porque si hay hemorragia se puede considerar como una una hemorragia intraparenquimana pero la diferencia es que hay un tumor hay un adenoma esa es la diferencia con una hemorragia con una hemorragia intraparenquimana luego va a haber una parálisis de los nervios oculomoteras va a haber una dosis va a haber una los nervios oculomotores son el tercero, el cuarto y el sexto nervio craneal, para craneal por lo cual va a haber una dosis y lo otro va a haber un deterioro de la agudeza visual va a haber compresión del que asma óptico este es el que asma óptico por el tumor va a haber una compresión entonces esos son los tres signos que va a haber de manera brusca cefalea en un 80% brusco la parálisis de los nervios oculomotores y deterioro de la agudeza visual esos son los signos con eso podemos hacer un diagnóstico de una apoplejía hipoficial también puede haber ya les mencionado la hemorragia esta extravasación de sangre en el espacio ciudadano de dedos puede producir una meningitis y va a producir la sintomatología de meningitis o fotofobia, náuseas, vómitos todo lo que ustedes han visto en una neurología en un meningismo va a haber lo otro es una alteración del estado de conciencia el paciente estaba bien caminando donde de pronto tiene su dolor de cabeza hay una tosis y se altera el estado de conciencia ahora si el paciente está tranquilo digamos está despierto si ya tiene la tos y la cefalea y no hay alteración del estado de conciencia el paciente todavía va a podemos esperar unas horitas para que en la sala sin embargo si hay alteración del estado de conciencia el paciente tiene que entrar a la sala sí o sí tiene que entrar a la sala si no se muere ese paciente y después el paciente va a quedar en un hipopititarismo y esto puede ser parcial o completo un pan hipopititarismo entonces en los pacientes que vamos a hacer nuevamente dosar todas las hormonas todos los ejes hormonales ya ACTH vamos a ver la LH la FSH la prolactina la TCH en algunos casos si se va afectado también la neurohipófisis tendríamos que pedir lo que es la ADH para ver si no está una diabetes insípida pero ya ustedes saben diabetes insípida lo que más se evalúa es el flujo de la toma o la ingesta de líquido y la poliuria que hay entonces hemos dicho cefalea intensa hay la alteración en el campo visual hay diplopía asociada y puede haber alteración en el estado de conciencia cuando tenemos estos estos criterios pacientes se va a su resonancia o a su tomografía en la tomografía podemos ver que puede haber una hemorragia hipofisiaria dentro de unas 72 horas y la resonancia nos va a servir para ver más completo si hay algún daño estructural de algunas estructuras más subyacentes y luego pedimos laboratorios todo lo que les he dicho ya ¿no? diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con otros tipos de meningitis 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 que nos podría ir por ahí pero ya saben un meningismo que hay fiebre hay fiebre ahora otra causa de meningitis meningitis es una hemorragia que es una adenoidea, entonces no va a haber un adenoma. El paciente no va a tener un antecedente de un adenoma. En caso de trombosis del seno cavernoso, bueno, también tenemos que tener presente infartos hemorragicos o de la hemorragia de los quistes de Redcker, trombosis, acá no, sobre todo es trombosis. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar, que nos pueden dar también la clínica y que no sea una apoplegia hipoficial. Tratamiento, que les he mencionado, si es una urgencia neuroendocrinológica, que es cirugía, alto que es cirugía. Sin embargo, este paciente, digamos, ya va a tener la deficiencia de varias hormonas, entonces tenemos que darle el soporte hormonal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle, para que no haga una crisis adrenal, le vamos a darle hidrocortisona, le vamos a darle sin embolo y luego le vamos a dar hidrocortisona 100 cada 8 horas o le podemos dar 300 miligramos en 24 horas en infusión, ¿ya? Luego, cuando este paciente ya esté recuperado, ya sale de sala, lo que se hace es la disminución de la hidrocortisona hasta llegar a una dosis fisiológica. ¿Cuánto es la dosis fisiológica? De 5 a 7 miligramos en presnisona. Claro, sería ideal tener hidrocortisona, en hidrocortisona, hidrocortisona, la dosis fisiológica va de 15 a 25, pero como tenemos, damos presnisona. Eso es por vía oral, ¿no? Y luego ya, pues, hay que, hay que, tiene que entrar a la sala sí o sí antes de que se muera, si no, se muere su paciente. Y, bueno, el paciente ya va a irse a casa luego de la cirugía y la evaluación, al igual que nosotros diagnosticamos el shiha después del parto, la paciente tiene que regresar a los controles, por lo menos cada 6 semanas, para ver si la dosis de medicamento de reemplazo que le estamos dando es la adecuada o no, ¿ya? Y a la resonancia en esta prolegía, al igual que en las cirugías de los tumores funcionantes, de la acromegalia, del cushing, de, ¿qué más hemos visto? Del tirotropoma, los controles ya son a los 6 meses para lo que es la resonancia, ¿ya? Bueno, el tratamiento quirúrgico les mencioné, cuando hay un deterioro de la audiospesa, ya hemos visto el trastorno deterioro del estado de conciencia, entonces se tiene que sacar sí o sí el tumor. Bueno, lo que hemos visto, al igual que en otras presentaciones, la técnica ideal es la cirugía, la transesfenoidal, es decir, por la nariz ya no la de la abierta, y la recuperación es mucho más rápida, ¿ya? Si nosotros operamos rápido, hay una disminución de la cefalea, hay recuperación de los campos visuales, es decir, el paciente no va a quedar ciego, hay resolución o puede haber disminución de la oftalmoparecia por lo que hay, digamos, la tosis, y hay compromisos de los nervios craneales, y bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a hacer también es que funcione mejor o evitar que llegue el paciente a un hipopititarismo o un hipopititarismo, porque eso podríamos hacer si el tumor, digamos, lo se extrae antes. Es por eso que cuando algunos adenomas no funcionan antes, que sean más de un centímetro y que puedan tener compromiso visual, lo ideal en estos pacientes es hacer la cirugía antes de que pueda producirse una apoplejía, ¿ya? Bueno, acá los controles posoperatorios generalmente son después de la resección del tumor, son a los 12 semanas en las resonancias, luego a los 6 meses, ¿no? Para ver si se ha sacado o no se ha sacado todo el tumor. Pronóstico, el pronóstico neurológico va a depender cuán rápido se ha hecho la intervención, al igual que la función hipofisiaria, ¿no? Si se ha operado bien, se ha entrado a una cirugía rápidamente, se ha hecho el diagnóstico rápidamente, la disfunción hipofisiaria puede ser transitoria, ¿no? Pero en algunos casos puede ser permanente. Acá nos menciona que el hipopititarismo puede ser reversible con una cirugía precoz, por eso es que se hace el diagnóstico precoz. En algunos casos, sí, ¿no? En el grupo hormonal que se ve más afectado es el, uno es hormona de crecimiento, luego están las hormonas tiroideas y luego están las esteroideas, ¿no? En algunos casos, no es en todos, se puede producirse una diabetes insípida transitoria en muchos de los casos, ¿ya? Ustedes, acá vamos a ver el ejemplo, paciente hay tosis del párpado y acá con una, bueno, acá ya el paciente con la fisioterapia y con la cirugía, este paciente ya ha recuperado, ¿no? La movilidad del párpado. El seguimiento, como les he mencionado, se realiza a cuatro, doce, seis semanas, doce semanas, después de la cirugía se le hace con una resonancia y el reemplazo hormonal, ¿no? El reemplazo hormonal, la evaluación de las tres, a las cuatro semanas, seis semanas, un mes, ¿no? Y luego hacer cada, cada, cada control, al igual que el reemplazo hormonal, es hacer cada control, ¿no? Cada cierto tiempo hacer los controles, no puede dejar de tomar el paciente el medicamento. No hay, digamos, criterio para dejar de tomar. Y tú que digas, ¿deje de tomar el medicamento, señora? No, 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 no hay eso. ¿Alguna duda? Doctora, ¿qué pasa si deja de tomar el medicamento? Va a quedar en un pan. El paciente. Se va a morirse. ¿Por qué? Porque, digamos, le va a faltar, digamos, si al paciente le falta TSH, hormona tiroidea, ¿qué va a hacer? Va a hacer un hipotiroidismo, puede hacer un coma mixtematoso. ¿Qué se pasa? Se muere. Si deja de tomar su presnisona, el paciente va a hacer una crisis adrenal. ¿Qué va a pasar? Se va a morirse. ¿Ya? Ahora, que, digamos, no tenga GH, LH, bueno, eso no se va a morirse. Por no tener relaciones sexuales, no se va a morirse. Por hormona de crecimiento, por la deficiencia, tampoco se va a morirse. Pero sí se va a morirse por dejar de tomar la plenisona y la levotiroxina. ¿Alguna duda más, chicos? Pregunten. Sí, doctora. Buenas noches. De los síntomas que nos han mencionado, ¿cómo sería la presentación clínica de un paciente? ¿Con qué síntomas frecuentes se presentan en las consultas? Para nosotros poder sospechar de una propegía. Ya les he dicho. ¿Cuáles son los tres síntomas? Esmeralda. Menegismo, doctora. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Esmeralda? Me esperaba también, doctora, que había pérdida de conciencia. No he dicho pérdida de conciencia. ¿A qué te refieres con pérdida de conciencia, Rosita? De repente que ha sufrido un desmayo. Un borracho se puede desmayar, ¿ah? Cefalea, doctora. Brusca, cefalea, brusca. ¿Qué más? Muy bien. Parálisis de nervios oculomitores y deterioro de la budeza visual. Exacto. Es uno de trastornos del estado de conciencia. Trastorno, me dije, puede haber somnolencia. Han llevado negros, ¿no es cierto? Hay estado estuporoso y en coma. Cefalea, intensa, brusca y compromiso de los oculomotores. Esa es la clínica. Si ustedes no reconocen eso, no, pues ya. Claro, como les he mencionado, pero el paciente tiene que tener antecedentes de un adenoma para decir que es una apoplejía. Claro que pueden llegar a la emergencia pacientes que no tienen, pues, que no sé, ni siquiera saben que si tienen un adenoma, pero en esos pacientes se llama apoplejía. Porque, digamos, un paciente con una con una hemorragia intraparenquimal igual va a venir con esos síntomas. Cefalea, claro, no va a haber tosis, ¿no? No va a haber compromiso de los pares oculomotores, pero sí va a tener cefalea intensa, va a haber compromiso del estado de conciencia. Pero no, pues, no va a tener todo lo que les, los otros dos síntomas que les he mencionado. Gracias, doctora. Ok, Rosita. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no habiendo preguntas, por favor, me leen. Que su examen puede ser próximo y le esté al siguiente. Por favor, no quiero ver. Desaprobados. Nos vemos, pequeños. Vayan a tomar su espacio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta el siguiente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, pequeños, faltan un test. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora.